Sí, se acercan ya las fiestas navideñas de este año 2023, Navidad y Año Nuevo, y como todos los años, la Mutual del Club Central San Carlos hace el intento de poder acompañar a todos sus socios a través de beneficios que tenemos como costumbre darlo mediante tarjeta central como principal vehículo. Este año volvemos a salir con las cinco cuotas sin interés. Todos los comercios adheridos están incluidos en esta promoción, tanto almacenes, supermercados, construcción, indumentaria, ropa deportiva, zapatería, todos los rubros, todos los rubros, bueno, excepto lo que es venta de combustible, que no es un producto que tenga ningún sentido a la Navidad. Pero están todos los rubros incluidos, son cinco cuotas sin interés, desde el 11 de ahora de diciembre, que ya arrancó el lunes, hasta el 26 de diciembre inclusive. También hacemos una apuesta adicional este año para intentar acompañar un poco más en todos estos procesos atípicos, especiales que nos toca vivir. A las cinco cuotas le agregamos aquellas compras que se hacen en un solo pago con tarjeta central, el 15% de reintero. Igualmente, en todos los comercios adheridos, excepto combustibles, venta de combustible en todos sus estados. ¿Está dentro del tiempo también estipulado este 15%? Está dentro del plazo de la promoción, desde el 11 que ya comenzó, hasta el 26 inclusive. Cinco cuotas sin interés, que es el producto tradicional con el que salimos en estas promociones y agregamos en un solo pago el 15% de reintegro, para aquellos casos, como es el mío, que no nos gusta tener tanta inercia en los plazos de pago, en las cuotas, ese tipo de cosas. Y como tercera opción también agregamos, esto es producto del lanzamiento que quisiéramos hace un tiempo atrás en la cuenta joven, aquella cuenta para los adolescentes que están entre 3 y 18 años. Hemos incorporado también aquellos consumos, aquellas compras que se hacen a través de nuestra app, nuestra billetera. La persona lee el QR y elige seleccionar como medio de pago el débito en su caja de ahorro. Todos los consumos que se hagan de evitando la caja de ahorro de la mutual tienen un reintegro del 5%. ¿Estos jóvenes tienen que estar acompañados con algún adulto para poder adquirirlo? La caja de ahorro, o sea, el reintegro del 5% está disponible para todos los socios de la mutual. Todo socio que tenga saldo en la caja de ahorro y efectúe un consumo contra el pago de la caja de ahorro va a estar recibiendo el 5% de reintegro de manera inmediata. Y ya va a estar disponible para el próximo consumo. Pero bueno, como yo decía, es puntualmente diseñado para estos casos donde los chicos o adolescentes entre 3 y 18 años, por su edad, no pueden tener todavía un producto crediticio, por lo que su único modo de vehículo transaccional es la caja de ahorro. Y es producto que le hemos dado con esta cuenta joven. Es una cuenta para chicos entre 3 y 18 años, acompañado de alguna manera por un adulto responsable, pero el producto es del chico y nosotros intentamos, en ese inicio del proceso de maduración de este adolescente, como puntual estar acompañándolo en todo el proceso, para que aquel día que ya sea un adulto responsable, nosotros hayamos puesto nuestro granito de arena y sea una persona con todos los conocimientos en lo que a materia financiera se refiere.